hey hey mi gente que tal sean bienvenidos a un vídeo más de real belén hoy vamos a estar visitando la tumba de caroline sánchez la cual fue la bailarina que pertenecía la peluquería santana barber shop y tuvo un trágico accidente en el cual yo así que mi gente acompáñenme antes de continuar con este vídeo te pido que por favor te suscribas me regale un like y me diga en los comentarios qué tal te parece el vídeo y también no olvides seguirme en instagram como el real belén caroline wilma sánchez zavala fue una joven bailarina que ya su 23 años era muy conocida en redes sociales caroline era anfitriona y bailarina de una peluquería muy conocida en santo domingo de nombre santana barber shop una peculiar barbería que ofrece corte de pelo y un atractivo y sensual baile que ejecutado por las chicas que trabajan en el lugar todo esto mientras el cliente recibe su corte de pelo las bailarinas también eran contratadas en clubes nocturnos donde bailaban y animaban al público ya nos encontramos en el cementerio cristo redentor así que vamos a llegar a la tumba de la joven bailarina vamos a coger un atajo por este lado justamente por este lado fue que viene con el bodoque el otro día donde nos encontramos la hay miren qué grande están ya pírenlo ahí la mata con los gusanos mirenla aquí miren qué grande están ya acabaron miren con la con la pobre matica miren qué grande me han dicho que eso son orugas que se convierten en mariposas miren el proceso señores miren ese se secó ahí qué pasaría con ese pues miren 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 y no paran de comer no paran de comer lo que vieron esta mata en el vídeo anterior vieron que tenía muchas 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 hojas y ya miren lo que queda pero seguimos por ahí miren este no tenía ni uno tenía el otro día miren ya como ya se se le ven aquí que ya se le están pasando para acá bueno ahí seguimos alguna persona han dejado en los comentarios diciendo ay Belén esos gusanos me asustan pero yo les digo que eso no es nada eso simplemente es el proceso para luego convertirse en una hermosa mariposa así que eso es un proceso miren mi gente estamos aquí esta tumba no me queda tan lejos no queda tan lejos casi llegamos caroline aparte de su trabajo en la peluquería también participó en videos musicales la madrugada del primero de noviembre del 2022 según informaciones caroline salió de una actividad junto a algunas de sus compañeras de trabajo la joven bailarina conducía su vehículo y después de llevar a su casa a una de las compañeras se trasladaba supuestamente a casa de su madre de la cual era muy unida mientras conducía por la avenida prolongación 27 después de la avenida los veibolistas y perdió el control del vehículo chocando este en dos ocasiones falla en un instante la joven bailarina supuestamente ella no llevaba puesto el cinturón de seguridad mi gente me estoy planificando para realizar otro viaje dios mediante otro viaje internacional para traerle visitas de tumba de personas famosas como siempre lo hago pero si te gustaría apoyarme lo puede hacer a través de paypal para poder hacer el viaje un poquito más rápido voy a dejar el link en la descripción de este vídeo y espero que este vídeo le me regale un like y lo comparta en tus redes sociales así me ayuda bastante para seguir recorriendo lo que es república dominicana y ya seguir internacionalmente miren allá al final se encuentra la iglesia de este cementerio que realmente le da un poco uso a esa iglesia aquí vamos llegando una vez yo estaba transmitiendo en vivo y pasé por aquí por donde está la tumba incluso yo creo que la mostré hace un tiempo miren mi gente ya estamos llegando donde se encuentra sepultada la joven carol carol miren la imagen ahí se encuentra miren ahí dice carolin wilma sánchez zavala dice que nació el día 12 de mayo de 1999 y falleció trágicamente el día primero de noviembre del 2022 e pb que significa en paz de cáncer y se encuentra sepultada esa joven pintada de rosada eso siempre cuando una fémina fallece muy joven siempre esa es la pintura que suelen darle a su tumba tumba rozado a 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 madre que no se iba no sé si vivía directamente cerca de la madre pero siempre que salía de una actividad tenía contacto con su madre hablaba antes de llegar a donde ella residía que incluso también se dice que en la noche la madrugada del accidente ya hubiese hablado con su madre que posiblemente iba hacia la casa de su madre así que la referencia que se dice ella era que era una buena una buena muchacha una buena hija esa es la referencia que he podido escuchar de esa joven mi gente le voy a mostrar algo ella se encuentra justamente frente a frente a una persona que fue muy famosa y muy conocido casi por la mayoría de lo que me están mirando ahora se lo voy a mostrar la tumba ya yo le hice una visita en el canal a esa tumba porque realmente fue alguien que marcó la infancia de muchos de lo que me están viendo ahora se trata de nada menos que mirenla hay muchos conocen ese nombre guzmán conocido como relámpago hernández el luchador técnico el archirrival de jack veneno ahí se encuentra sepultado ya hemos venido a hacerle visita un anterior vídeo y allá está su foto si quieren ver más detalles de eso pueden buscar en el mismo canal en este mismo canal visitando la tumba de relámpago hernández y ahí van a ver que se encuentra miren frente a frente a caroline prácticamente mi gente aquí le traemos un bello girasol de parte de toda la comunidad de real belén a la joven caroline sánchez así que vamos a ver dónde lo colocamos miren ahí tiene flores ya están marchitadas también la vamos a quitar de ahí para ver cómo la colocamos como quiero está lloviendo bastante lo que lo voy a colocar el girasol así no está no está dentro del agua pero está ahí ahí no se va a caer de ahí ahí está y estos días ha estado lloviendo bastante yo lo voy a hacer ahora y ahorita está lleno como si nada ya lo voy a dejar así ya no ya está ahí quedó caroline sánchez se encuentra sepultada en el cementerio cristo redentor en santo domingo a es ch Ese es el árbol que es necesario para que se vea y se vea un árbol que se vea y se vea un árbol que se vea y se vea y se vea y se vea un árbol que se vea porque no tengo herramientas mi gente hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar like, comentar y compartir así que mi gente chao chao